¿Sabías que en San Salvador hay un motel totalmente gratis? Ahora te enseño la ruta Hemos llegado al Vinaes, el motel de los ministros, sobre todo del ministro de cultura Hay de temática los cuartos, puedes coger en el de Harry Potter, hay área de niños Y pues se presume que por aquí estuvo Don Doria Rea Después de la gran pisada de anoche me decimos con ganas de sopa Necesitábamos recuperar fuerzas, así que me fue el referente que tenía en el parqueado Y me encontré con unos pedazos de carne de caballo Le dije a mi marido, hoy te hago una sopa papi, pa' que te recuperes Le dije, porque lo que hicimos anoche no tiene nombre El piñico finalmente se durmió y coronamos Me dieron como gaveta que no cierra Me la soplaron como cassette de Nintendo viejo Puro soplido Y es que en esta vida lo más delicioso es dormir, comer, cagar y pisar Y el cerote que me diga lo contrario, ¿sabe qué? ¡Cállese lo seco, mierda! ¿Saben por qué a mí no me miran criticando ni un cerote? Porque yo siempre ando bien juirjuiliada Mujer juirjuiliada, no jode Así estaba quedando mi sopita Para los cerotes que me van a ir a decir Aña Luli, ¿por qué le ponen la cáscara a los plátanos? Si a vos te gusta pelar el plátano, pélalo cerota Y déjame me hartármelo con cáscara si yo quiero No les doy la receta de la sopa porque ya se les he dado miles de veces Pero aquí les dejo como hago este menjurje que me encula para la sopa Le pongo jalapeño, cebolla, cilantro, limón y vinagre con sal Y ahí teníamos este pedacero de queso que estas hipotillas de puta casi casi me quitan La mitad del queso de tanto pedacero que me hicieron También tenemos aguacatito y limón Y por último le estamos zampando unos zucchini porque no tenía ni ayote ni pipián para la sopa Puta, qué rico huele esto Pero como ahoritando tan contenta, chitillos, que ni putear los quiero Agradezcale al ángel y al piñico que se durmió Voy a hacer unas tortillas porque miren yo para tortear no sirvo Para pisar sí, pero para tortear no A mí me quedan chuecas como la kuzuca, estas ni malas Pero pues la cosa está que se te soplan, chitillo, y es que el ángel las tiene que hartar, quiera o no Como que con las patas las hice Lo bonito de todo es que nos vamos a hartar y en familia y que la lulia anda bien tranquila Ahorita no me busquen, no le jurguen el culo a la lora, hombre Disfrútenme cuando yo no los quiero putear porque esas cosas casi no pasan No se me atraviesen, no anden criticando porque si no van a despertar a la fiera que llevo por dentro Así de delicioso quedó la sopa y así vamos a comer en familia, chitillo Puta, qué rico, salud, lulú Dico, dico Ruf, ruf, ruf Que comienza la fiesta Ruf, 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 ruf Gracias por ver el video.